Bueno, bailador, ¿verdad? Oh, oh, rico, este es mi llangú, qué lindo Oh, oh, rico, este es mi llangú, qué lindo Los blancos bailan viruel, los tierras bailan al sol Los blancos bailan viruel, los tierras bailan al sol Yo como soy africano bailo al sol Sí, boné, eso Yo como soy africano bailo con canserí 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 con la noche entrojando yo, con la noche sabroso, aquello de sabrosito, oye mira mi amor, si a mí me gusta como lo hagas tú, ay mi lindo yambú que es puro aplicado, herencia del agua es mi amor. Piano, 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!